La verdad que es muy buena la propuesta esta. Por ahí hay gente que no puede venir el fin de semana porque trabaja o por diversos motivos y hoy viernes a la tardecita, aparte siempre es toda la tarde para venir acá, a la tarde noche. A mí, que soy fierrero, lo mejor que hay. Un evento espectacular. Esto no se tiene que dejar, no se tiene que perder. Tendría que estar todos los años y seguir así por muchos años más. Yo soy fierrero de nacimiento, así que... Como te darás cuenta, tengo todo autografiado. Los veo, vengo todos los años y me hago autografiar una chomba. Uno como piloto disfruta muchísimo poder tener el lujo de correr en las calles de Santa Fe. Y eso es una motivación extra, el callejero, la gente, la cantidad de gente que se arrima y siempre salen lindos espectáculos. Recorrimos, avanzó mucho, me gustó el cambio que hicieron de los boxes. Estaba viendo que estaban rearmando a la chicana de vuelta y va a estar bueno, va a dar que hablar eso. Igual que el año pasado, con los toquecitos ahí. Cuando tenía tres años. Ajá. ¿Y qué te gusta de esto? Y no sé, mirar los autos y todas esas cosas. ¿Vas a venir el fin de semana? Todavía estoy indecisa, no sé. Muy lindo, es una linda propuesta para la ciudad, para que se muestre que se puede hacer acá. Por más que la gente se queje, que cortan las calles y todo, son unos días nada más. No pasa nada, hay que disfrutarlo.